Fuiste polvo, polvo, eres piensa que lleno siempre acaloreciendo Tú moriste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú aunque así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentas caminos abrios bajo un techo y sin oscuro Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no le importó un vecino, tu vecino Por ver, me hiciste a una raza antigua que pierdes calzoncillas en las blancas Fuiste polvo, polvo, eres piensa que lleno siempre acaloreciendo Confuiste un punto exacto de acá, vamos tan perfectos cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo Yo que estoy nunca cumpliendo las ventanas, las salidas, costumbres y las medidas no me caen en mis sesos Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un vecino, tu vecino Por ver, me hiciste a una raza antigua que pierdes calzoncillas en las blancas Fuiste polvo, polvo, eres piensa que lleno siempre acaloreciendo Por ver, me hiciste a una raza antigua que pierdes calzoncillas en las blancas Fuiste polvo, polvo, eres piensa que lleno siempre acaloreciendo No te ayunas al vecino, no te ayunas a una raza Trabajar cada día para vivir en la vida Y contestar solo que yo y sentir solo esto Y que Dios no se apare de malo, pensabiendo Sufrir con las malas, asistir a poder, que guía la familia Si eres un fracasado y un pobre siempre en zapatos Caiga el ruido en la mesa Cruz a medias de la vacía, basta en las fiestas Más mujeres de casa Siempre antes de reír, te ayunas y no respira No, 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 no ¡Gracias!